En este video vemos a una muy reconocida periodista y amante del chocolate que se llama Helen Chocolate haciendo una prueba con agua dulce sobre granos de cacao. Ella menciona que el vapor de agua a ciertas temperaturas es razonable utilizarlo para eliminar cualquier tipo de contaminación que haya en los granos, en la cascarilla de los granos. Este es un método que se utiliza mucho a nivel industrial y las temperaturas son por encima de los 150 grados centígrados. Sin embargo, el trabajo artesanal no es necesario o no es costumbre realizar este tipo de métodos. Ella también menciona que se utiliza este método para corregir defectos de fermentación. Sin embargo, en trabajo artesanal esto es casi imposible. Los defectos de fermentación pasan fácilmente al siguiente proceso que es el demolido y refinado y muy difícilmente se van. Sin embargo, cuando trabajamos a nivel industrial estos sabores se pueden camuflar con leche, azúcar, vainilla, vainilla, saborizantes, etc. Lo que quiero decir es que los defectos de fermentación no desaparecen con agua, con azúcar, antes de tostar los granos de cacao. Los defectos de fermentación deben corregirse antes del proceso de fermentación, pero en este video no te voy a hablar acerca de eso. Ella también menciona que los resultados de aplicar este método es que el grano de cacao se sobretuesta y esto se puede entender un poco por el efecto del agua o la humedad sobre la cascarilla al momento de entrar en calor en la tostión. Me encanta, me encanta cuando ella dice que se queda con el tostado del grano de cacao en seco porque justamente allí es donde se liberan mejor los sabores y no se ven afectados por ese choque térmico o de temperaturas que se da entre el agua o la humedad y el proceso de tostión. Ella menciona que, según su opinión, el tostado de los granos de cacao en seco logran expresar mejor sus sabores naturales. Por el contrario, el método que está aplicando de tostar el cacao con humedad logra que el cacao más bien se sobretueste y obviamente esto afecta sus sabores naturales. Menciona también que tiene un toque de torrefacción, claro, ya que se debe este toque de torrefacción a que justamente el agua que agregó a sus granos de cacao contenía azúcar y el azúcar, que es lo que hace, concentra el calor. Tal como cuando elaboramos un chocolate, por ejemplo, 50%, nuestra melanger va a tender a recalentarse justamente por el efecto del azúcar con el calor. Me pregunto entonces si todavía hay muchas dudas al momento de elaborar chocolate, de aplicar las temperaturas, de este paso tan importante de tostar cacao y que es apenas uno de todos los pasos para elaborar chocolate. Estás haciendo tus productos y no sabes qué temperaturas o qué métodos utilizar. Es importante tener conocimiento en referencia a esto y siempre llego a la misma conclusión. No puedes aplicar los mismos métodos y las mismas temperaturas que usas o que conoces para el café que aplicarlas al cacao. No lo hagas más. Si tienes dudas, escríbeme y apúntate a mi curso en línea, aplicación de calor selecto a los granos de cacao y olvídate de las dudas.